La provincia de Leche La provincia de Leche es la más oriental de Italia y ocupa el extremo sur de Puglia. Junto con algunas de las provincias de Brindisi y Taranto, ahora forma la región geográfica de Salento, una vez llamada Terra d'Otranto. Las playas de la provincia, ahora un destino para los turistas italianos y extranjeros, se caracterizan por arena fina y dorada, mientras que los saltos acantilados con vistas al mar le permiten admirar paisajes impresionantes y disfrutar de los aromas del Mediterráneo. Los muros de piedra seca, las payare y las granjas colorean el paisaje rural y realzan la especificidad del territorio, donde la piedra siempre se ha considerado el elemento principal de la construcción. La provincia de Leche En Leche, en la céntrica vía Humberto I, está el Palacio de los Celestines, considerado el monumento principal de la arquitectura barroca de tierra de Otranto y uno de los ornamentos arquitectónicos más refinados de la ciudad. El Palacio de hoy es la sede del gobierno provincial y la prefectura, y toma su nombre de la orden a los padres celestines, porque en pasado fue su hogar durante tres siglos. Las ventanas están enriquecidas por marcos elaborados y numerosos frisos de estilo barroco, que representan elementos floreales, frutas y otros elementos decorativos refinados. Las decoraciones de las ventanas del segundo orden aparecen más exaltadas, especialmente en su parte superior. Dan un efecto de gracia y encanto dirigido a suavizar la solemnidad de las geometrías rígidas de toda la estructura. También es digna de mención la puerta de entrada en el centro del edificio. Su imponente estructura está en armonía con toda la fachada, que es el símbolo expresivo más grandioso del siglo XVII de Leche. Una vez que pasas por la puerta de entrada, ingresas al claustro, majestuoso en su forma geométrica cuadrada. De gran valor artístico es el pequeño acceso que conecta el claustro de los celestines con la iglesia de Santa Cruz. La puerta doble está encerada en un marco sugestivo con un elaborado diseño totalmente tallado en la piedra. Una de las salas más evocativas es la sala donde se reúne el Consejo Provincial. Se caracteriza por un techo artesonado de madera enriquecido por varios frisos y el símbolo de la provincia de Leche. El escudo de armas se muestra incluso detrás de la silla reservada para la presidencia y representa a un delfín con una media luna en la boca. El gabinete del prefecto está amueblado con muebles preciosos de época e iluminado con una lujosa araña de luces. El techo está ricamente decorado con frescos con alegorías de las provincias de la Tierra del Leche, Príndisi, Bari y Taranto, representadas en cuatro grandes lunetos. El llamado escudo de armas conserva los escudos de todas las ciudades de Salento. Actúa como antecámara de una serie de habitaciones y salas suntuosamente decoradas en todas sus partes, entre las que destacan por su belleza el Salón Rojo y el Salón Verde, que son algunas de las habitaciones más preciosas de todo el edificio. Aquí, la presencia de tapices, estucos, canijas, candelabros de todo tipo y géneros, da un tono de elegancia a todo el entorno. Muy característico es también el comedor, amueblado con muebles antiguos y austeros, tan preciosos como las pinturas que decoran sus paredes, algunas de las cuales se exhiben de forma permanente en el Museo Castromediano. Junto al comedor también hay una sala de billar utilizada para momentos de ocio por los huéspedes del edificio. Una de las salas más importantes de todo el Palacio dei Celestini es la Sala de Fiestas, también llamada Sala de los Espejos, ya que cuenta con elegantes y preciosos espejos de cristal. Este gran salón una vez albergó recepciones históricas y lujosas, y la visita de ilustres figuras como Ferdinando IV, Joaquín Murat y el Rey Ferdinando II. Palacio Adorno, ubicado a pocos metros de Palacio de Celestini, es otro edificio histórico importante en la provincia de Lecce, quizás uno de los más representativos del siglo XVI en Lecce. El pasillo de entrada es de sillería facetada y tiene una hermosa bóveda lunetada, sostenida por columnas cuyos capiteles están tachonados con refinados diseños de hojas de acanto. La entrada a la escalera está adornada con dos falsas columnas rectangulares que terminan con bonitos capiteles. Más arriba hay un gran marco rectangular que contiene los brazos de la familia Lofredo de Capua. La dinastía también se celebra en un nicho, donde se encuentran los restos de un fresco que representa el matrimonio de 1557 entre Chico Lofredo y Lucrezia de Capua. Palacio Adorno se encuentra en el medio de lo que fue la Judecca, que es el barrio judío de Lecce. La sinagoga misma se encontraba cerca, pero en 1540, Carlos V emitió un edicto después del cual fue demolida y los judíos expulsados de la ciudad y de todo el reino bajo cargos de usura. Esta historia está atestiguada por una inscripción en piedra. Esta no es la casa de Dios, que se encontró en los conductos subterráneos que recogen y drenan el agua de lluvia. Según algunas teorías, la inscripción se colocó en el sótano en una clara señal de desprecio. Una curiosidad embellece Palacio Adorno. Bajo sus cimientos, accesible por una empinada escalera interior, parece haber un río subterráneo estrecho y largo. Este es el Idume, el primer nivel del acuífero que fluye durante siglos bajo los cimientos de los palacios del centro histórico de Lecce y que emerge en la superficie en la costa de Lecce hacia Torre Kianca. ¡Suscríbete! 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 El Museo Segismundo Castro Mediano fue construido en 1868, cuando la provincia de Tierra de Otranto nombró una comisión de investigación específica con la tarea de estudiar los eventos histórico-artísticos de toda el área del Salento. A dirigir el museo se llamó entonces Segismundo Castro Mediano, que luego dará el nombre al mismo. Inicialmente, el museo estaba ubicado en el primer piso del antiguo monasterio Celestine, pero en 1979 se trasladó a su ubicación actual y hoy representa un importante centro histórico, arqueológico y cultural para toda el área del Salento. Subiendo al primer piso del museo está la sección dedicada a la gran historia de la prehistoria. Aquí se exponen las famosas venos de parábeta o estatuillas femeninas en hueso, que datan del Paleolítico Superior. Después del área prehistórica, ingresas al Antiquarium, que es un entorno circular en el que hay cajas de vidrio y restos de antiguas inscripciones en piedra. A continuación, puede admirar una extraordinaria colección de jarrones y artefactos que se remontan al periodo helénico, muchos de los cuales se representan escenas de episodios de guerra, de la vida cotidiana y de la mitología helénica. En el mismo piso, se puede admirar la interesante cerámica del llamado estilo Ñazia, la tercera región de las antiguas Apulias, mencionada por Plinio y Horacio. En la planta baja, un camino elíptico conduce al descubrimiento de los antiguos orígenes japigíes de Salento. Aquí se exhiben los hallazgos que atestiguan los contactos entre el Egeo y el Salento, que se remontan a la época micénica y persisten hasta la Edad de Hierro, entre los siglos X y VIII AC. En el tercer piso, en 1979, se instaló una galería de pinturas, con pinturas provenientes de las oficinas de la provincia, de la donación del Panaresse de 1952 y de la colección Convicto Palmieri. Son importantes las exposiciones de las obras pictóricas del periodo contemporáneo salentino. Convicto Palmieri es considerado un centro cultural de alto nivel para toda la provincia de Leche, gracias a los innumerables servicios que ofrece al público y que se ramifican en todas las áreas de su estructura. Todo el complejo arquitectónico de Convicto Palmieri se extiende por tres lados cerca de la hermosa Piazzetta Josue Carducci, en cuyo centro se encuentra la estatua de medio cuerpo del poeta toscano. La fachada del internado es realmente suntuosa, con un estilo dorko que recuerda a los grandes templos helénicos de la Magna Grecia, al menos en su sección central. El Convicto Palmieri fue construido en 1273, junto con la iglesia adyacente de San Francesco de las Carpas, e inicialmente tenía la función de un convento franciscano. Fue por la orden de los jesuitas que el internado asumió una importante función educativa, albergando diferentes escuelas e institutos de educación. Solo en 1865 el internado recibió el nombre de Giuseppe Palmieri, un conocido economista del Salento. La iglesia de San Francesco de las Carpas, ahora desacralizada y parte del Convicto Palmieri, fue construida en 1330, y está ubicada en el corazón del Centro Histórico de Leche. La historia del nombre de la iglesia es muy curiosa, y se refiere a una antigua leyenda popular. Se dice que en 1222, a San Francisco de Asís, que fue enviado a Tierra Santa y fue recibido en leche, los ciudadanos fieles le pidieron que dejara un recuerdo de su paso, y el santo consintió en darle su sándalo. En el oratorio, donde según la tradición vivió el santo de Asís, hay numerosos frescos del siglo XVIII, restaurados en el siglo pasado por Pascuale Grassi, y que representan varias etapas del viaje espiritual del Flaile. En 1874, el investigador del Salento, Cosimo de Giorgi, estableció el observatorio meteorológico dentro del campanario, y posteriormente, un centro de vigilancia, para una red de pulbiómetros establecida en 1877. Actualmente, el interior de la iglesia es una cruz griega, cruzada por dos órdenes de pilastras. Conserva solo cinco de los diez altares originales. El más llamativo es el altar mayor, coronado por la estatua de papel maché de San José con el niño. Que data de 1833. Entre los altares aún en pie, está el dedicado a San Francisco de Asís, ubicado en el brazo derecho del transepto, y atribuible al escultor Pascuale Simón. Villamellones, toma su nombre de la poderosa familia de mercantes que lo poseía en el siglo XIX. La villa se encuentra en lo que una vez fue la ciudad de Rudie, en el camino de una antigua calzada romana que entró en las murallas de la ciudad mesápica de Lupie, la actual Leche. La fachada es severa y monumental y se suaviza en el piso superior por la presencia de algunos trofeos con decoración de plantas presentes a los lados de las ventanas. Entre los ambientes más fascinantes de toda la estructura aristocrática está lo que una vez fue la galería. Interesante desde el punto de vista decorativo es la gran bóveda del pabellón. En las secciones angulares de la bóveda se representan temas alados con grandes trofeos con decoración de plantas y canastas de frutas. Cuatro pares de esfinges estilizadas y colocadas en perfil dominan la parte central de cada pared, mientras que en la parte superior hay dos medallones con figuras femeninas en el acto de jugar a la pelota y bailar. Otra sala muy interesante es la adyacente a la galería. También es extremadamente fascinante y tiene los mismos elementos iconográficos de la galería con pocas pero significativas variaciones decorativas. A pocos kilómetros de Bernole se encuentra la aldea de Acaya, el antiguo pueblo fortificado de Sellín. Es el testimonio más importante de ciudad fortificada en Salento, que aún conserva los signos de su glorioso pasado perfectamente intactos. La antigua aldea de Acaya se remonta a la época medieval, cuando fue concedida en feudo por Carlos II de Anjú a Gervasio de la Acaya. Hoy se conoce a Acaya, no solo por la belleza de su antiguo centro histórico, sino sobre todo por su imponente castillo, un baluarte de defensa de su gente y el territorio circundante. Esta poderosa fortaleza militar se encuentra entre las más innovadoras y mejor conservadas de todo el reino de Nápoles. Carlos V, deseoso de un mayor control del territorio del Salento, decidió invertir en el pequeño pueblo de Acaya para fortalecer su posición de dominación. La vista exterior de la mansión denota su gran volumen, que junto con sus formas audaces y los detalles cuidados, la convirtieron en una estructura moderna e inexpugnable. En dos esquinas opuestas se injertan poderosas torres con una forma circular tradicional y elegantes ataúdes. La torre noreste, situada junto a la puerta de entrada a la Casa Solariega, presenta los emblemas heráldicos de la Acaya, aunque deteriorados por el tiempo, con epígrafes subyacentes. En el lado noreste se puede admirar un espolón alto, perfectamente integrado en el cuerpo de Castillo. Aún más especial es el bastión triangular ubicado en la esquina sureste de la fortaleza. El pasillo de entrada al castillo conduce a la planta inferior, donde estaban las salas de almacenamiento llamadas en el pasado las cocinas. Aquí todavía hay muchos graneros visibles usados para la conservación de productos alimenticios. En el lado opuesto estaban los establos, que se transformaron en una fábrica de semi-pogeo en el siglo XIX. En las paredes de lo que se suponía que era un lugar de culto, se encontraron los restos de varios frescos antiguos que datan de finales del periodo bizantino. De particular valor artístico es el mejor conservado y que representa el Dormizio Virginis. En el piso superior se utilizó como residencia noble, dividida en siete salas, incluida la llamada Sala de la Torre Principal y la Sala Cuadrada del Bastión. Una de las habitaciones más bellas de toda la fortaleza es la llamada Sala Enagonal, ubicada en el lado noreste del castillo en la torre correspondiente. Sala Enagonal, ubicada en la torre correspondiente. Sala Enagonal, ubicada en el paso de rec Gracias por ver el video